¿Cómo les va? Soy Fernanda de Fantasy Bisú y nos vinimos a los salones del Jockey Club para mostrarles toda la colección Otoño-Invierno. Por supuesto con el glamour que nos merece todo lo que es fiestas. Les anticipamos los vestidos de Parisina que nos acompañan en esta temporada. Se viene mucho el rojo, el animal print, el dorado, el negro un clásico, el obispo. Así que espero que disfruten de este clip y como siempre les digo, la idea es animarse, jugar con los colores, viene mucho el brillo a toda hora. Así que en este videoclip van a ver aros enormes, pulseras, anillos, toda la línea de carteras, chales, prendedores, las flores como la que tengo puesta que vienen a full también en este Otoño-Invierno. Y la idea es mostrarle a la señora en su casa que podemos arreglarnos, animarnos y divertirnos a la hora de tener un casamiento o algún evento importante. Así que quédense ahí en la pantalla de la huella y vean toda la colección Otoño-Invierno de Fantasy Vision. ¡Gracias! 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 Este es un vestido clásico negro. ¿Quién no tiene un vestido negro en su placar? Y ustedes saben que con la bijou, como yo siempre digo, podemos darle el toque elegante y diferente a ese vestido negro clásico que todas tenemos. Acá hemos puesto bijoutería con base plateada y con piedras negras, las pulseras infaltables en esta temporada, con los anillos enormes, por supuesto. Y este es un aro de base plateada combinado con extraje negro que también lo podemos reemplazar por otro estilo de aro, algo así que es todo negro y la base empabonada, se llama así como envejecida y es otra versión y ustedes verán que aro les gusta más que combine con un clásico negro. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este clip con la colección Osoño-Invierno de Fantasy Bijoux desde los salones del Jockey y como siempre las espero en nuestro local de galería La Gran Vía frente al bar, así las puedo asesorar, traigan como siempre su vestido o su tela, así les muestro toda nuestra colección. Quiero agradecer a la señora Cristina y Matilde del Jockey que me hicieron sentir como en mi casa y a Gloria de Parisina por estos fabulosos vestidos. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no.